Nada nos gustaría más a un amplio sector de la sociedad mazatleca que eso se aplicara y fuéramos el primer municipio en donde se diera y cobrara vigencia la revocación de mandato. Si así lo demandan no sólo los funcionarios, sino un amplio sector de los mazatlecos. Morena es un proyecto amplísimo y un hombre con las convicciones y las conductas propias de un traidor lo es menos. Y ese es Luis Guillermo Benítez Torres. Nos habíamos tardado en reaccionar ante la actitud grosera e insultante con la que hemos venido siendo tratados por el presidente municipal. El químico falta a la más elemental ética de la función pública al pretender de manera por demás falaz resolver en los medios lo que en privado, de manera por demás irresponsable e incumpliendo con sus obligaciones, nunca supo atender. Pero sí sale un día después, horas después, hacer señalamientos temerarios y graves a las personas que sirvimos y colaboramos en esa administración. Tus dichos y hechos no habrán de quedar impunes. Y hoy es el inicio.